Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, nuestros 8 cursos de trading. Curso de trading de criptos, cómo armarse estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y Media de Hull, trading con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias de trading intradía. Sí, sí, estos son los 8 cursos. Pues bien, todos nuestros cursos acceso total durante un año por solamente 199 euros. Todos nuestros cursos acceso a los mismos durante un año por 199 euros y además te damos una hora de coaching gratuitos. Validez, verano de 2023. Si estás interesado nos escribes a este correo, toda la información la tienes en la descripción del vídeo con tus datos de contacto para poder contactarte, nombre e email y nada, esta promoción verano de 2023. Un año, todos nuestros cursos, una hora de coaching, 199 euros. Bastante, bastante barato. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Nos habéis preguntado por Bit2Me, a raíz de WorldCoin, ¿vale? Y con WorldCoin estamos utilizando la misma filosofía que hemos utilizado con otras ICOs. Ya veréis cuál es. Esto es cuando se lanzó Bit2Me, cierra en 59 segundos, 5 millones de euros la mera fase de su ICO. Aquí tenemos las diferentes fases, 6 de septiembre de 2021, ¿vale? Tenemos 59 segundos, 5 millones de tokens. Luego, a principios, 2,5 millones en ronda privada. Total 7,5 entre las dos cosas. ¿Vale? Se puede reservar. Y la tercera y última fase, 21 de septiembre, 500 millones de tokens, 500 millones. En total, 1.250 millones de tokens, ¿vale? Esto es lo que hay. Si nos vamos a la página, aquí estaría, lógicamente. Pues primera fase a un precio 0.01 euros, segunda fase 0.015 euros, tercera fase 0.02 euros, ¿vale? Luego se puede en varios sitios, Bittrex, Uniswap, Pankeyswap, Mexceg y Bit2Me. Aquí está la Tokenomics, con lo cual de los 5.000 millones, pues aquí estarían un poco cómo se distribuye. Reserva, equipo, oferta pública solo el 25%. Y luego oferta privada, asesores, Airdros, Partners, cómo estaría, digamos, la distribución. Puedes elegir las opciones en la fase 1, fase 2, fase 3, ¿vale? Bien. Si vemos un poco las noticias, puedes hacer staking de Bitcoins en Bit2Me. Perfecto. A ver, ¿qué es Bit2Me? Un exchange de criptomonedas en España. Puedo hacer más cosas, pero en general es un exchange, ¿vale? Para comprar y vender y demás. Llega Perú, se intentó hacer un acuerdo con Together, no salió delante. ¿Cómo estaría el tema? Ha pasado ya casi un año, ya desacuerda. Curso de criptomonedas, llega un acuerdo y luego al cabo de unos días lo rompe. Banco de España da la aprobación, ¿vale? En Bain, pues tenemos una noticia más. Que Telefónica Cardano invierte en 14 millones en Bit2Me para América Latina. Se alía con Mastercard, ¿vale? La venta de games en Living, Games for a Living de Bit2Me. Lanzanodels, variador de déficit para staking. ¿Vale? Tarjeta Mastercard de reembolso. Se reduce la inversión de Telefónica en Bit2Me por lo de FTX. Spotify acepta pagos de criptomonedas usando Bit2Me, mira, está bien. Bit2Me custodia, custodiando criptoactivos del IBEX como Telefónica. Vale, pero vamos, lo que nos importa es que salió 0.1, 0.2 y 0.015. Ahora mismo solo quedan Bifines, ya no está en ningún sitio más, mal rollito. Y está cotizando a 0.067, 0.0067 o 7 dólares. Con lo cual está por debajo tanto de la primera como de la segunda como de la tercera, ¿vale? O sea, con esta habrá caído aproximadamente un 30%, 35%, con esta habrá caído pues a un 60% y con esta habrá caído un 75%, una cosa así, ¿vale? ¿Qué es? Pues que es una cagada. Luego lo vemos, el gráfico histórico, el gráfico del último año, fijaos que por aquí estaríamos, habíamos llegado a los 0.014, 0.014, ya estamos en 0.067. Y el histórico es que cuando salió, pues pegó un gran petardazo. ¿Qué significa? Significa que al principio hay que venderla y luego hay que esperar un suelo durmiente. Vamos a ver qué es Bitcoin. Bitcoin no deja de ser un puñetero chain de criptomonedas, como cualquier otro. Incluso peor, porque al final no es Binance, no es Coinbase, no es Kraken, o sea, tiene cosas, pero bueno, no deja de estar aquí, no deja de ser una pequeña startup. Capitalización, 33 millones, 34 millones de dólares, de euros, de dólares, ¿vale? Perfecto. Que tampoco puede valer mucho más. Que tiene de los 1.250 millones, realmente hay ahora mismo 3.300. Luego el resto, los 2.100 millones de tokens adicionales, pues habrán salido de aquí, del equipo, de oferta privada, asesores, etc. Quiero decir que aunque hará un 30% de reserva, que puede ser 1.500 millones, pero todo el resto está en mercado. O sea, todo el resto está en mercado. Con lo cual, yo entiendo que haya mucha gente de los que han, de los que han, no hay, a ver, sobre el máximo, evidentemente ha quedado un montón, pero sobre los precios de la salida, no tanto. Entonces hay mucha gente que habrá vendido, mucha gente que ha hecho negocio con esto. O sea, ¿cuánta gente se habrá, entre comillas, habrá visto la oportunidad de venderlo? Pues aquí se ha vendido mucho. Fijaos, el volumen de 24 millones, 6 millones, 9 millones, o sea, aquí ha venido una venta bastante heavy. Con lo cual, pues ¿qué ha pasado? Pues que ha pasado que se ha vendido todo, con unos beneficios brutales. Fijaos, aquellos que compraron, que tenían a 0.01, 0.015, 0.02, y cuando empieza a cotizar el mercado, está entre 0.18 y 0.25, pues lo venden, claramente. O sea, todos los que tenían la cripto preparada, pues se hacen de él con un beneficio bastante brutal. Y a partir de ahí, pues el suelo durmiente es siempre el mismo. En fin, nosotros, si entramos en esto, lo intentamos es vender al principio. Ya está. Y luego ya pasará bastante tiempo hasta que tenga un suelo más o menos razonable, y a partir de ahí lo puedas comprar. Pero jamás se nos ocurre mantenerlo de largo plazo. Porque al final no deja de ser una chain, es un mercado. ¿Qué pensáis? Quiero decir, como tantos. O sea, que no le demos ningún solo sentido a invertir en un mercado. Es decir, es un proyecto que va a hacer algo de criptomonedas, pero va, no sé, disruptivo, un Z-Cashin, un proveedor de liquidez, algo raro así y tal, pero un puñetero chain de criptomonedas. Que está muy bien, pero que se hubiera... Fijaos que si se hubiera mantenido a 0.10, 0.10 por 5.000 serían 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. O sea, que es una barbaridad. Que apenas estaba saliendo hace dos años. Entonces, Telefónica ha invertido y tal para hacer cosas. Bueno, pues le puede interesar, pero... Pero no consideramos que sea un timo. Lo hicieron muy bien. En algún momento alguien puede que denuncie y puede que... Le echen la bulla a algunos de los youtubers que lo anunciaron. A nosotros no nos contrataron, con lo cual... Lo anunciamos, con lo cual nos la suda. Pero bueno, les pueden reclamar. Oye, que esto tal, que compramos aquí y luego ha caído. Pero es que esto siempre pasa lo mismo. Es decir, esta figura es la misma siempre. Siempre es la misma. Entonces, cuando te venden un proyecto... ¿Por qué te van a vender el proyecto a ti los tíos de dentro? Esa es mi pregunta siempre. Bueno, tenemos un proyecto guay. Lo vamos a dar a conocer al mundo y lo vamos a vender al mundo. Bueno, si es tan guay, ¿para qué lo vendes al mundo? Pregunto. ¿Para qué lo vendes al mundo si es tan guay? Pues tú lo desarrollas y te beneficias de ello. Y de los dividendos, ¿para qué lo vas a vender? Con lo cual, si lo vendes, al rollito. No, para expandirnos, para tal, para no sé qué, para no sé cuánto. Pues hacemos los números. Cuando haces los números, te das cuenta de que la 5.000 a 0.01, pues estamos a 0.1. ¿Cuánto estaba la salida? A ver si está aquí. 0.01, pues a lo mejor son 50. Vale, 50 millones, 75 y 100. Vale, bien, bien. Bien, está bien. Bueno, pues razonable. Es un precio razonable. ¿Compro yo algo que sale a un precio razonable? La respuesta es no. Yo compro algo, voy buscando beneficio. Entonces, ha pasado todo el invierno cripto. Estos tíos salieron en septiembre del año 2021, más o menos en la zona de máximos de Bitcoin. Con lo cual, pues cogieron toda la euforia, lo hicieron de puta madre y esto es todo el invierno. ¿Qué pensábamos? ¿Que el invierno no le iba a tocar a Bit2Me? Pues claro que sí. Entonces, la pregunta es, oye, ¿y ahora interesa comprar? Yo creo que no. Pero no porque no sea buen proyecto, sino porque para el dinero que tengo lo prefiero meter en cosas más interesantes. Tengo mil. ¿En qué lo invierto? Pues en Bit2Me, ¿no? Es un exchange. Entonces, a lo mejor va a pegar un petardazo. Pues no. ¿Hay algún proyecto por ahí cripto fantástico, maravilloso? Pues no sé. Imagino que sí. Sí, pero desde luego un exchange, ¿no? Es como decir, ¿un banco va a dar un petardazo? Si lo das hacia abajo, nunca hacia arriba. ¿Una biotecnológica que invierte en el crecimiento triplicado de las plantas? Ah, pues a lo mejor sí, porque si una planta crece en un año crece lo que tres, seguramente es fantástico. Pero hay probabilidades son del 10%. Igual. Si tienes suerte, pegas un petardazo. Entonces, hay mucha gente que se queja. Yo creo que tiene, en cierto modo, pues me solidarizo con ellos, pero no tienen razón. O sea, porque en este tipo de cosas, si entras, es para vender en el momento que sale a cotizar. Punto. Ya está. Nada más. O sea, no te están regalando nunca nada. No os engañéis. Las salidas, las ICOs, la mayoría de estas cosas nunca te regalan nada. Nunca, nunca, nunca. Lo único que es un regalo es un airdrop. Un airdrop, por haber usado el proyecto, te lo doy. Vale, perfecto. WordCoin, por usar mi iris, por usar tu iris, te doy criptomonedas. Vale, perfecto. ¿Te gusta más? Puedes haber sacado 100, puedes haber sacado 40, vas a sacar 1000, no lo sé. Pero bueno, en el fondo, no te han pedido pasta. Pero aquí, aquí hay mucha gente que se quedará años hasta que recupere. Que en algún momento vuelve a los 0.10 y que la capitalización pasa a ser 500 millones. Sin dudarlo, se vende. Que alguien en algún momento compra Bit2Me porque le interesa tener un exchange de criptomonedas. Además, pues a lo mejor también. ¿Vale? Pero con esa esperanza. O sea, la única esperanza de recuperar pasta y ganar mucho es que alguien decidiera comprarlo y decidiera recuperar los tokens. Ojo, que el token a lo mejor no implica tener alguna utilidad, pero a lo mejor directamente la compañía se vende y el token sigue cotizando y le pagan la pasta a los dueños. Entonces, eso sí que sería un tipazo. O sea, que tú has participado en la ICO, te has llevado los tokens, pero la compañía vende, se vende a un grande, por ejemplo, Telefónica, yo qué sé, o a un banco, para que tenga un exchange de criptomonedas. Le dan a los tíos 100 millones, se llevan los tíos 100 millones y el token sigue tando y dice, bueno, le vamos a quitar, no le vamos a dar utilidad porque no nos interesa, vamos a hacer otra cosa. Y tú te quedas con un pan debajo de las narices. Entonces, todas las ICOs y cosas así que han salido a los, digamos, a rebufo de los máximos históricos suelen ser las peores con diferencia. Entonces, bueno, os han colado un gol, vosotros os habéis dejado, tú querías que te comiera el tigre, ha habido mucha gente que lo publicitó, que no tenía nada que ver con criptomonedas, se llevó un pastiche, seguramente le pagaron el token, esos tíos lo vendieron y tan felices. Si a lo mejor cayera, y lo vamos a poner aquí, si a lo mejor cayera a niveles, pues no lo sé, a niveles bajos, pues no sé, 0.6, 0.4, 0.03, bueno, que esté cotizando a 14, 15, 16 millones, pues a lo mejor podríamos tomar algo. Pero vamos, fijaos que ahora mismo está en el puesto 2.500 de CoinMarketCap por capitalización. Bueno, entonces, bueno, ¿y qué otra cosa no nos gusta? Aquí sale que salen muchas plataformas, que si Bitres, Uniswap, que Swapmex, aquí realmente en CoinMarketCap luego lo ves aquí en todo y solo está en Bifinés y dices, joder, menudo gol que me han colado. Así que bueno, enhorabuena a los premiaos, otro éxito más y hombre, pues no, nos sabe mal porque mucha gente ha confiado en el proyecto y que si español, que si no sé qué y entonces creo que como todo buen español le han colado un gol, ¿vale? Se ha hecho frente a la demanda y se les ha vendido una cantidad de gente. Hombre, pues aquí hay bastante pasta, la media, fijaos, a 0.01, estamos hablando de casi 150 millones de euros o 175 millones de euros se colocaron y ahora vale solamente 30 a todos, pues gol en el descuento. Pues nada, nada. En fin, no, nada, que no. Mucho premio, mucha polla, mucha historia, pero al final a ti lo que te interesa es ganar pasta y si no ganas te tocan los cojones. A ver que chicos, no participéis en ICOs y no os engañéis, cualquier ICO española ni de lejos porque si los de fuera te toman el pelo, los de aquí son todavía peores. Un abrazo y hasta siempre.